...entrega de premios del concurso de escaparate de navideños organizado por esta Concejalía de Comercio. Un certamen que ha vuelto a ser una oportunidad para mostrar el gran trabajo y esfuerzo que llevan a cabo nuestros comerciantes para mantener vivo un sector clave para el municipio. Quiero agradecer a la opinión Radio Cartagena, Cadena 6 y a los periódicos digitales Cartagena Actualidad, Cartagena de Hoy y Cartagena Diario su colaboración en este concurso e invitarles ya para que la próxima edición estén presentes y preparados. No me extiendo mucho más, paso la palabra al director general. Perdón, primero, Carmen, que diga los premios, porque si no, no vamos a... ¿Quién es nuestra jefa de comercio? El tercer premio corresponde a Magali Zacosta, estilista, por integrar con gran elegancia el objeto del negocio con la Navidad. Y va a entregar el premio, en representación de Cartagena Diario, Cartagena Actualidad y Cartagena de Hoy, Sandra Marín. El segundo premio, Ferretería Sánchez Casado, por transmitir los valores de la Navidad a través de la decoración de los escaparates. Entrega el premio don Antonio Rosa, director de la cadena SER. Y el primer premio corresponde a SatMarie Shop por la originalidad que se pone de manifiesto al recrear una estancia en el escaparate de la tienda, en la que quedan integrados los productos a la venta. Y entrega el premio Sonia Martínez, gerente de la opinión. Pues muchísimas gracias por asistir. Le paso la palabra al director general, que os dirija un saludo, un buen amigo. Un cortito, sí. Muchísimas gracias, Manolo. Bueno, pues nada, primero, enhorabuena al Ayuntamiento por la iniciativa, que yo creo que todo esto es importante y bonito. Ir mentalizando y esto lo que hace es que la evidenciación del comercio, que la experiencia del cliente sea positiva y sea buena. Y por eso, enhorabuena por esta iniciativa y, bueno, yo espero que el año que viene también, este, bueno, el año que viene, ya este año, pues sea también, se vuelva a hacer una nueva edición. Enhorabuena a todos los participantes, porque la verdad, cuando nos hemos reunido el jurado, hemos estado ahí debatiendo todas las cosas que hay. Y eso es bonito, es importante, el ver cómo la gente, pues lógicamente, se vincula y ve que su negocio tiene que ser un atractivo de vivir la experiencia del cliente. Y luego los premiados, la verdad, que enhorabuena, porque habéis sido excepcionales en todo. Lo hemos disfrutado, lo hemos pensado. Al final nuestra complicación era el orden. Quiero decirte que es el primero, el segundo y el tercero. Y la verdad, y darnos la enhorabuena. Que sé que son momentos complicados, que estamos en un año complicado, 23, con mucha incertidumbre. Pero no hay que perder la fe, porque como perdamos la fe, viene el desánimo y el cliente va a entrar a nuestros comercios, a vuestros comercios, con caras tristes. Y la gente necesita alegría. Entonces, tenemos la alegría y el optimismo, tenemos que aportarlo a la sociedad. Y vosotros sois un reflejo de lo que pasa en la calle. Y si un cliente que está con sus cosas, con sus preocupaciones, con sus miedos, entra a vuestro comercio y lo que encuentra es cara de preocupación, cara de notación, no va a haber ahí un equilibrio bueno, importante. Así que recibirles con una sonrisa, aunque os cueste, y al menos que diga voy a entrar al comercio de proximidad porque allí me dan una sonrisa, me siento cómodo y mis problemas al menos se desvanecen un poquito y voy a poder comprar. Así que nada, enhorabuena, mucho ánimo y que sigáis con mucho espíritu y con mucho esfuerzo en todo este año. Enhorabuena. Bueno, yo sí me he dejado una cosa. Quería agradecer al resto de participantes porque la verdad que ha sido de una calidad. Había alguno que era un Belén, bueno, era una preciosidad, no me acuerdo ahora el nombre, pero que se tuvo muy en cuenta, estuvimos debatiendo mucho lo que eran las normas del concurso, que era, no sé, la innovación, se tuvo muy en cuenta todo. Pero vamos, eran todos maravillosos y con una categoría impresionante. Pues nada, muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias.